Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a ver S61 de CAT, que son smartphones básicamente con mucha duración y resistencia. Este tiene tres características muy particulares además de ser un muy buen teléfono. Tiene una cámara térmica, un medidor láser que se puede usar a distancia y un sensor que me mide la calidad del aire. De esta forma podremos saber si es seguro respirar en un espacio de trabajo o no. Tiene unos botones que tienen volumetría física, o sea se puede usar con guantes, además si se fijan tienen unos muy buenos empaques dado que la mayoría de estos smartphones son sumergibles. Así que si se cae en un ambiente de trabajo, en un charco o algo si no va a pasar nada. Aquí está la bahía de la micro SD, fíjense, para una memoria y también para la SIM. Lo puedo quitar sin ningún tipo de herramienta, no necesito ningún pin. Aquí está la entrada USB-C y como ven el cuerpo es grande pero no implica ningún tipo de cargador especial, se puede meter en el bolsillo. Vamos a ver qué más hay en la caja del S61. Aquí encontramos el cable de USB-C a USB, el convertidor de USB a corriente y la documentación acerca de la garantía. Como se pueden dar cuenta están en idioma local y la guía de inicio rápido. Con todos los pasos para cargarlo, ponerle la SIM card y demás. Próximamente les estaremos contando un poco más acerca de este S61 en TechCetera. Los esperamos.